¿Qué es la esposa orando por tu cónyuge? Esposa orando por tu esposo y esposo orando por tu esposa. ¿La razón por qué? El matrimonio está siendo atacado. Y no está siendo atacado por lo social, por lo cultural, que eso influye mucho. Está siendo atacado por el enemigo de los matrimonios, que es el enemigo de Dios. ¿Por qué el matrimonio está siendo atacado? Porque es una institución divina. Y todo lo que tiene que ver con divino, con Dios, el enemigo lo quiere destruir. Algo también, una aclaración que vamos a decir. Nosotros no somos consejeros profesionales, no somos, yo soy enfermera, pero no somos nada de matrimonio. Pero hemos estado casados 25 años, como algunos vieron hace poco que celebramos. Y esto lo hemos hablado de experiencia personal de lo que leemos y de los eventos o a veces conferencias que hemos ido. Este tema es una copilación o aplicado de un artículo por Arnold y Singred Ernst, que es el artículo de ellos, es orando el uno por el otro en el matrimonio. El tema de la oración es muy importante. Es importante para nuestra vida espiritual, pero es importante para el matrimonio. Porque si no, no van a durar, no vamos a durar. Porque si es por medio de nosotros mismos, como dijo Jaime, estamos siendo atacados por el enemigo. Cuando él me hace enojar, no es Jaime que me está haciendo enojar. Es Satanás que está usando a Jaime para hacerme enojar. Igual, viceversa. Así que la oración es muy importante porque la oración es lo que nos va a proteger. La oración es lo que va a proteger nuestro matrimonio. Antes de continuar un poquito, yo quiero... No sé cuántos vieron la película de Passion, la pasión. Creo que la mayoría lo vieron, la pasión de Cristo. No sé si en una de las escenas ustedes se dan cuenta cuando Satanás anda tratando de buscar cómo tentar a Jesús. De repente se le aparece. Es algo quizás bastante pálido de lo que es la realidad. Pero esa es la realidad. Cuando tú haces algo, ya sea a tu cónyuge o hacia otra persona, muchas veces no eres tú. Es el enemigo usándote a ti sin que te des cuenta. ¿Me explico? El enemigo está siempre detrás de todas las cosas que nosotros muchas veces actuamos. El enemigo andaba rondeando, buscando el momento cómo tratar de tentar a Jesús y llevarlo a hacer algo que él no debía hacer. Lo mismo sucede en nuestra vida. El apóstol San Pablo, allá en Efesios, dice, porque no tenemos lucha contra carne y contra sangre. Si no es contra potestades, contra principados en las tinieblas. Así que el enemigo siempre va a andar tratando la manera de cómo tratar. Hay a veces cositas chiquitas que suceden que no te gustan, que te desagradan en tu relación, en tu matrimonio. Eso solamente necesitan para que sea, ¿qué? Un problema y resulte un pleito grande. Y a veces esos pleitos pequeñitos llevan a que uno diga, oh, yo aquí ya, ya corto, ya estoy cansado, ya estoy cansado. Estábamos platicando con una muchacha ahora que estuvimos fuera, que nos dijo que ella llevaba 5, 10 años se casaba y que habían tomado consejería. Y que ahora que ven atrás, dice, wow, por una cosita pequeñita, yo ya estaba lista de dejar mi matrimonio. Y ahora que veo atrás, por cosas pequeñas estábamos peleando cuando realmente no tenían caso. Dice, la oración es el medio que nos ayuda a alimentarnos con la voluntad de quién? Alinearnos. O alinearnos con quién? Con la voluntad de Dios. Muchas veces en nuestras oraciones queremos hacer nuestra voluntad. Entonces, lo que necesitamos buscar es hacer la voluntad de Dios. Porque a eso somos llamados. Cuando yo oro por algo o alguien es como me hago disponible para ser parte de la solución. Es como personalmente delante de Dios y decir, úsame para que tu amor fluya a través de mí. Así, en esta situación o en estas personas, esta acción tiene tremenda importancia en nuestras vidas. Lo conocemos como la oración intercesora. Porque realmente cuando yo oro por mi esposa, el que va a ser bendecido, yo estoy orando por ella, pero al que va a usar la transformación es Dios en mí. Porque el que necesita ser cambiado, ¿quién es? Yo. Aunque yo pienso que es mi esposa, pero el que necesita ser cambiado es yo. Y Dios a través de eso me va a ir transformando. O sea, cuando Dios crió el matrimonio, Él no nos encargó a las esposas ni a los esposos, diciendo, tu desafío es de cambiar a tu cónyuge. Ve y sé valiente. ¿Verdad que no? Él no nos dijo, Martita cambia a José. Porque José tiene un montón de cosas que tiene que cambiar. José cambia a Marta porque tiene que un montón de cosas que cambiar. O nosotros. Ese no fue el pedido de Dios. No es para cambiarnos el uno al otro. Pero su palabra dice que reflejemos a Cristo y su amor por su iglesia en el matrimonio. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Ok, si pueden abrir a Efesios 5, 21 al 33. Es importante que notemos esos dos párrafos. Todas las personas que estamos aquí es importante que captemos eso. Lo que es para las esposas y lo que es para los esposos. Esposos, nunca podremos amar como Cristo amó. El único que nos dará eso es Dios. Así que esposa, no esperes que el esposo te ame de esa manera. Para que tú puedas recibir ese amor que tú necesitas y que tú esperas. Entonces, tu trabajo es orar por ese esposo. Igual, nosotros como ellos, los esposos, quieren alguna cosa de nosotros, ellos no nos van a poder cantar. Solamente el Espíritu Santo y solamente la oración de ellos sobre nosotras. O sea, aquí es donde la oración y comunicación con el Señor va a terminar el rumbo de nuestro matrimonio. Hay un dicho, mucha oración, no es un dicho, es la sierva del Señor. La sierva del Señor, ¿qué dice? Mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Igual en el matrimonio. Si hay mucha oración en el matrimonio, no voy a decir que todo va a estar color de rosa el 100% del tiempo, porque esa no es la realidad. No es como los fairy tales de Disneyland, de que las princesas siempre iban a vivir happily ever after. No van a vivir happily ever after porque es la vida real. Pero tener oración sobre su matrimonio es donde vas a agarrar el poder. Dice, el cónyuge que ora por su esposo o esposa, dice, ¿se pone a disponibilidad de quién? Del Espíritu Santo. Para que éste cambie su manera de ver y percibir su matrimonio. Así que, aquí voy a hacer otro paréntesis porque quiero ir añadiendo puntos teológicos. Si tú no oras, el Espíritu Santo no puede trabajar en ti ni en tu matrimonio. Es solamente cuando tú pides. Y tú lo ves todo en los cuatro evangelios cuando tú lees. Muchas de las veces Jesús vino a las personas para que fueran sanadas y esa sanación no fue recibida hasta cuando ellos pidieron. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Dios espera que tú pidas para que puedas recibir. Es lo mismo en tu relación con tu matrimonio. Cuando tú comienzas a orar, el Espíritu comienza a orar. Y van a ser sorprendidos y sorprendidas. Porque muchas veces estamos, ¡Ay, Señor, el genio que tiene mi marido es que es pésimo! ¡Cámbialo! ¡Ya no lo aguanto! Y a veces quizá no es el genio del marido. Sino es la reacción mía. ¡Asia! Entonces, a veces somos nosotros. Entonces, van a ser sorprendidos porque a lo mejor Dios no va a cambiar a tu cónyuge, pero te va a empezar a cambiar a ti. Y esa es la maravilla del Espíritu Santo trabajando en uno. Eso menos que tú puedes hacer todos los días por tu esposa. Primero van a hacer de la esposa. En tu casa. Así que vamos a hacer esta parte primero. Todos los caballeros. Vamos a leer juntos y dice, Señor, muéstrame cómo puedo cubrir en oración a Rosy. El nombre de tu esposa. Permíteme vivir con ella, comprendiéndola, honrándola, para que mis oraciones no encuentren estorbo. Primera de Pedro nos dice, renueva nuestro amor del uno para el otro. Sana cualquier herida que haya causado división entre nosotros. dame paciencia, compasión y comprensión. Permíteme ser amoroso, tierno de corazón y cortés. Con ella. Tal como me lo pides en tu palabra. Permíteme amarla tal y como tú la amas. Señor, te pido que nos lleves diga el nombre de su esposa, a Rosy y a mí a un nuevo nivel de unidad mutuo. que seamos de una misma mente. Muéstrame lo que debo hacer para que esto sea una realidad en nuestras vidas. Dame palabra que sanen y no palabras que hieran. llena mi corazón de con tu amor de tal manera que con que lo fluya a través de mi hablar sean palabras que edifiquen y no que destruyan. convence de mi error, convenceme de mi error cada vez que no viva de acuerdo con tu voluntad. Ayúdame a ser el esposo y el hombre que tú quieres que sea. Amén. ¿Qué oración? Si cada día practicamos esa oración, no les estoy enseñando en un rezo. Tú puedes modificarlo. Tú puedes amplificarlo. Pero tú puedes pedirle a Dios que tu corazón sea transformado para que tú llegues a amar tal y como Dios ama a esa persona quizás que en este momento tú odies. Dios puede transformar tu corazón. Hay poder. La mano de Dios aún no se ha cortado. Amén. Ahora esposas es nuestro turno. Orando por mi esposo. Así que pueden tomarle la foto. En esas son ciertas áreas y ahí están los versículos para que lo lean en su casa. Así que vamos a no sé si lo quieren repetir o lo leemos todas juntas. Vamos a tratar de leerlo todos juntos por tiempo. Señor, que tú seas el primero en la vida de mi esposo. Que su fe aumenten tu palabra y en tus promesas. Señor, que su familia sea su ministerio más importante, que me ame y sea un padre sabio. Señor, dale un corazón puro y su pie no tropiece. Señor, que mi esposo pueda tener en orden sus prioridades. Señor, que mi esposo tenga un corazón agradecido. Y esos son solamente breves. Si ustedes buscan, hay muchas oraciones bíblicas que se pueden hacer sobre su esposo cada mañana. Y van a ver el poder que hay, que uno lo proteja, que le dé la sabiduría. Y yo una oración que hago por mi esposo, a veces le digo, a veces no le digo, es de que Dios le dé la sabiduría, la paciencia en su trabajo para realizar su trabajo para que sea para honra y gloria para Dios, no para él y que Dios guarde su corazón. Así que tenemos mucho poder con mucha oración. Ahora sí, los que tienen pareja. Los que tienen pareja, voy a pedirles que agarren la mano de su pareja y vamos a ver nosotros cómo podemos leer esto. Vamos a tener que hacerlo. ¿Vasilio? De enfrente. De enfrente. Así como estamos nosotros, estamos dándole. Párense. Estamos dando el ejemplo cómo. Los que traen su pareja, párense por favor y se vean a los ojos. Así que... También las parejas, sí. Como algunos no van a poder leerlo, van a repetir lo que nosotros vamos leyendo. Porque lo que queremos es que usted se vea los ojos con su pareja. Nosotros vamos a tratar de ver cómo... Lo hacemos. Lo hacemos. Una cosa que quiero decirles, cuando están enojados, no se quieren ver ni menos tocarse, ni... Ese es el momento cuando se deben más de agarrarse de las manos y verse en los ojos. Y no con dagas en los ojos, pero que pidiéndole a Dios que les dé ese amor. A ver, véanse. Señor, míranos aquí presentes. Estamos reunidos en tu nombre. En tu nombre queremos amarnos. Comprendernos y unirnos. y unirnos. Para poder comprender a nuestros hijos y que ellos nos comprendan. Haz de nuestro hogar un sitio de amor. Queremos lo mejor de nosotros para ser felices en el hogar y ayudar a que otros hogares sean felices. Que cada mañana amanezca un día más de energía, de entrega y sacrificio. Y que cada noche nos encuentre con amor de esposos. que cuando amanezca el día de ir a tu encuentro nos concedas el hallarnos unidos para siempre en ti. Ilumínanos y guárdanos como instrumentos tuyos donde hay caridad y amor ahí está Dios. Amén. 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 Gracias por ver el video.